Yo les dije a ustedes que esta noche nos vamos a hacer agua, no sé si la boca, no sé si los ojos, si la mente, pero yo desde que la veo o veo algo atractivo, cuando estoy monitoreando las redes digo, eso es ella, mortificadora como nadie, pero sumamente espectacular en lo que hace. Maravillas con ingredientes y productos dominicanos en el arte culinario. Me siento muy contenta de poder ver una mujer que ha estado creciendo y desarrollándose en la República Dominicana, vinculada a la cocina, pero también en los medios de comunicación, enseñándonos a nosotros, a los que somos unos pobres aprendices, a hacer algo especial con la cocina, con los ingredientes. La chef Inés Paes, pero es que no la conocemos así, no. La chefita. Buenas noches, bienvenida a Dominicana. Gracias, gracias, qué placer. Hola, chef Tita. La verdad es que yo te digo una cosa, Inés Paes. Si te dicen así Inés Paes, yo no sé si tú respondes. Bueno, la verdad es que desde pequeñita me dicen Inesita, porque mi mamá se llama Inés, igual que yo, entonces Inesita, Tita, siempre Tita. ¿Y en dónde salió el Tita? ¿Ele empezó ahí? Empezó porque me decían Tita, todo el mundo me dice Tita en mi familia. Cuando me dicen Inés es como que Inés. No, 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 eso no es conmigo. Aunque es un hombre muy bonito, que a mí me gusta mucho, pero realmente desde muy pequeña me dicen Tita. Claro, y mira, yo te voy a decir algo, te digo, siempre monitoreo las redes, te conocí y te vi y te olía en los pasillos de Telecentro de la Luperón. Así es, ahí empezó la chef Tita con la parte mediática. Una de las grandes experiencias de mi vida, gracias a doña Ángela Vargas. Sí, doña Ángela, un beso para ella. Un beso grande que me abrió las puertas de su programa tan destacado, Cocina Gourmet, un programa que por 19 años fue el número uno de la República Dominicana. Y no solamente la acogida nacional, sino la acogida internacional que tenía ese programa, porque se veía en Nueva York, en Miami, en muchas islas. Y yo creo que eso fue una parte muy importante de mi carrera para la proyección mía a nivel nacional y a nivel internacional. Y tú sabes que no hay una cosa, yo me he dado cuenta, mercadológicamente, que no hay una red o una cuenta que crezca más rápido que la de la comida. O sea, y tú te das cuenta de que la gente como que, aunque estoy a dieta, pero tengo que estar viendo todo esto y qué lindo y cómo se presenta y cómo se ve. ¿En qué momento? Y te lo digo porque a nosotras las mujeres, por un tema tal vez cultural, nos vinculan a la cocina. Pero tú tienes una particularidad de que lo tuyo no es solamente cocinar, aquí hay un tema de una filosofía mayor que sobrepasa la cocina tal vez tradicional, aunque tiene elementos tradicionales. Pero ¿en qué momento empiezas tú a decir lo mío es la cocina? No, yo no quiero irme a ser ingeniera, yo no voy a ser doctora, lo mío es la cocina. Bueno, pues te cuento que desde muy pequeñita, mi mamá es cocinera también, mi mamá es repostera, pero para nosotros, para sus hijos. O sea que nosotros vivimos, mi mamá, cocinarnos todo de cero, mi mamá era la que nacía los bizcochos de cumpleaños, los churros, las galletas, las donuts. Nosotros vivimos siete años en la costa, en Cabo Rojo, vivíamos en un trailer. Me acuerdo yo, mi papá salía a pescar, mi mamá cocinaba el pescado, nosotros al año comíamos langosta, teníamos una cangrejera y esa cangrejera, alimentábamos esos cangrejos. Mi papá siempre también tenía finca de criadero de cerdo y también de siembra, que la mantienen todavía y tiene muchísimos productos. O sea que yo creo que el amor por lo nuestro y el amor por la gastronomía me lo inculcaron desde pequeña. ¿Por qué? Porque en mi casa todos cocinan. Yo de manera profesional, pero mis hermanos cocinan también muy delicioso. Son cocineros ahí. También, y somos amantes de la gastronomía, de la buena mesa. Y yo me acuerdo que cuando yo era pequeña, jovencita, siete años, seis años, yo lo que le pedía a mi mamá siempre eran juegos de cocina. Y ella me compraba esos calderitos y esas ollitas de aluminio que a mí me encanta y todavía las sigo utilizando porque me recuerdan mucho a mi niñez. Y realmente siempre si me regalaban, era un día de Navidad, me regalaban la cocina de la Barbie, por ejemplo. O una cocina, uno calderito, siempre todo mi mundo giró en la cocina. Yo siempre estuve muy involucrada con el arte también porque mi papá y mi mamá siempre se enfocaron en ponernos en piano. Estábamos en clase de danza moderna. Y yo pienso en clase de pintura y mi mamá hacía un esfuerzo sobrehumano, nos llevaba a la clase siempre. Y yo realmente lo valoro tanto eso ahora porque eso me generó también una sensibilidad impresionante. Incluso hay algo que mucha gente no sabe y es que mi primer trabajo en cocina fue por el arte, por el ballet. Porque yo iba a muchos restaurantes y ahí yo me sentaba a hablar con el chef y le contaba porque yo hacía muchas obras de teatro. Trabajaba con Jovaldo Áñez, con Germana Quintana, con Núrin Sanjay. La última obra que hice fue el musical Derry Dancing también que bailé ahí. Y entonces él me dijo, pero si tú tienes tanta apreciación por el arte, Tita, pero ¿por qué no te llevamos para mi restaurante que voy a abrir para que tú seas como food checker, para que tú cheques los platos que estén estandarizados con la decoración? Y ahí empiezo yo a mis 17 años en una cocina. Pero antes de cumplir esos 17 años, duré un año yendo a ese restaurante, porque duré un año para abrir. Y ahí yo iba y aprendía. Y desde ahí entonces ya nada más nadie me pudo sacar de una cocina. Ah, pero mira qué interesante y sobre todo apasionante, porque te fuiste perfeccionando, que yo creo que todo el tiempo uno se va mejorando en la labor que hace. Sí. ¿En qué momento, no sé si decidiste hacerlo profesionalmente? Decir, mira, no va a ser solamente lo que estoy haciendo aquí. Quiero empezar yo mis propios proyectos. Bueno, realmente yo empecé trabajando en varios negocios, varios restaurantes. Y luego todo fue pasando poco a poco, abriéndome puertas, a base de mucho trabajo. Realmente cuando se me da la oportunidad de poner mi primer restaurante, fue restaurante Travesías. Travesías. Y realmente fue después de muchas vivencias, porque yo empecé, cuando yo estudié en la universidad, yo estudié aquí, estudié en una universidad, estudié Administración Turística y Hotelera con Fuerte en Alimento y Bebida. Estudié también, hice un diplomado en Artes Culinaria, que duró dos años también. Y luego yo me fui a España. O sea, cuando yo me fui a España, yo dije, Dios mío, pero yo tengo la gastronomía dominicana, nunca me la enseñaron en la universidad. Y yo dije, pero ven acá, todo lo que yo aprenda aquí en España, yo no voy a hacer cocina mediterránea, yo no voy a hacer cocina italiana, yo no voy a hacer cocina francesa. Yo voy a aprender la técnica de la cocina, de esas grandes cocinas internacionales que se conocen a nivel mundial, y la voy a aplicar en mi cocina. Entonces, empiezo con el proyecto de la nueva cocina dominicana, que es un movimiento sociocultural que aporta a la sociedad, que aporta a la alimentación del dominicano para que pueda aprovechar los productos de cercanía, de proximidad, apoyar a la pequeña cadena de productores. Entonces, empiezo a descubrir a esas cocineras maravillosas de los pueblos, de los campos de nuestro país, a involucrarme, a adentrarme a lo nuestro, y sobre todo a aprender y a nutrirme de ellas. Entonces, yo dije, hay tantas cosas que se están perdiendo en mi país, que la gente no está conociendo, y la generación que viene detrás, ¿dónde está la identidad dominicana? Total. Entonces, ahí fue como que yo desperté, yo me acuerdo, mis hermanas, mira, se me paran los pelos. Sí, 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 qué emocionante. Mi hermana me dijo a mí, mis hermanas, que somos muy unidas, yo llegué un día a la casa y dije, ya yo sé lo que yo voy a hacer con mi vida. Y era eso, o sea, enfocarme en esa nueva cocina de la República Dominicana. Y inmediatamente me puse a buscar, en un movimiento que realmente se ha aplicado en muchas partes del mundo, de hacer una cocina dominicana mucho más evolucionada, mucho más cuidada, y sobre todo, que se le dé valor a lo nuestro en todos los sentidos, con los artesanos, con los productores, con los pescadores, que no me quieran traer algo importado, si yo tengo aquí la mejor calidad del producto. Y entonces, nada, yo pienso que por ahí fue que empezó esa línea de cocina dominicana. Entonces, cada vez que yo empecé a viajar, empecé a salir del país, a trabajar y a hacer cenas, a hacer eventos, y cada vez que yo hacía un evento y cocinaba, todo el mundo me decía, guau, Tita, pero qué rica la comida dominicana. Me fui a la India, duró un mes en la India, me fui a Suecia, me fui a Suiza, me fui a Italia. Tal vez está mal mercadeada la cocina dominicana. No, no es que está mal mercadeada, es que realmente todo país lleva un proceso de evolución, y nosotros estamos en ese proceso de evolución, de aceptación, de creer en lo nuestro, de creer que tenemos una identidad culinaria, de que realmente respetemos nuestra gastronomía, respetemos nuestro producto, y no le demos prioridad a otras culturas gastronómicas del mundo, sino que la nuestra es la mejor. Nosotros tenemos que creérnoslo para que otras personas se lo puedan creer. Entonces, eso es lo que pasa, porque el potencial lo tenemos. Tenemos productos de exportaciones como el cacao, como el banano orgánico, la piña, el mango, productos que realmente nos dan a conocer en cada rincón del mundo, y así mismo como ese producto de la República Dominicana tiene tantas características y tiene tanto sabor, realmente tenemos una gastronomía por explotar maravillosa, porque tú te comes aquí lo que sé en una casa de familia, y aquí se come riquísimo, el arroz graneadito, el concón, la bichuela guisada, que lleva como 10 ingredientes, esa bichuelita guisada, que aunque en otros países del Caribe ganan la bichuela, no le ponen los ingredientes que nosotros le ponemos. Ese pollito guisado, ese chenchen, ese chivo liniero, ese aguacate, esos tostones, o sea, ese pastel en hoja, la arepita de yuca, la arepita de maíz, el chambre, que si el azopado de camarones, todo lo que nosotros trabajamos aquí en la República Dominicana, si tú te fijas, tiene mucho sabor. Entonces cuando la gente lo prueba, un extranjero lo prueba, se queda en su memoria gustativa, y dice, conchale, pero me recuerdo por siempre de la gastronomía dominicana, porque realmente tenemos una identidad culinaria que viene de todas esas influencias que tenemos en la cultura gastronómica dominicana, tenemos la influencia arahuaca, taína arahuaca, tenemos esa influencia española de nuestros colonizadores, de la mano de la mujer africana que coge forma la gastronomía de nuestro país. Después que si los libaneses que también le ponen a nuestra cultura gastronómica, tenemos influencia americana, tenemos influencia francesa, tenemos influencia italiana, tenemos más de 16 culturas que influencian nuestra gastronomía por toda esa mezcla que hay, ese mestizaje, somos la ciudad primada de América. Se vive la primera experiencia también gastronómica aquí, un 26 de diciembre también, y realmente, o sea, somos un país con historia, un país también donde la zona colonial también es patrimonio material de la humanidad, y donde estamos trabajando para que el cazabe sea patrimonio y material también de la humanidad, que ese expediente se mandó ya a la UNESCO. Somos capital gastronómica del Caribe también, por dos años consecutivos. Por eso, ¿por qué? Porque aquí se come mejor que en cualquier país del Caribe, es la realidad. Sí, pero fíjate que hay un ranking, y yo, por ejemplo, estudiando en una de mis asignaciones, estudiando la parte de la marca país, que tú también sabes que dentro de la marca país, el género de gastronomía tiene mucho que ver y mucho influye, hay una especie de ranking donde se queda un grupo de países, y está Japón, que de hecho fue el país de mayor ranking del 2020, precisamente por el sushi, entre otros. México siempre está dentro de los principales, España, etc. ¿Qué pasa con República Dominicana y esos rankings? ¿Por qué nosotros no hemos llegado tal vez a calar? Y he escuchado a algunos chefs que dicen, es que somos una cocina muy saturada, muy condimentada. ¿Qué tú le puedes decir a eso? Para nada, o sea, somos una cocina maravillosa, una cocina que tiene los ingredientes que tiene que tener. Sí, por ejemplo, con el proyecto de la nueva cocina dominicana, estamos trabajando para que la gente no use condimentos y aditivos artificiales, que se utilizan mucho en nuestra cultura. Pero realmente lo que pasa es que el desarrollo de una gastronomía no se logra tan fácilmente. Se conjugan demasiados elementos a nivel cultural y realmente se necesita potencializar en todos los sectores para que realmente se pueda proyectar la gastronomía en sí. No es por falta de personalidad, no es por falta de sabor, no es por falta de originalidad de nuestros platos. Es simplemente que estamos viviendo ese proceso y hay un despertar en la República Dominicana. Y estamos valorando ese producto local y ya muchos cocineros han abierto sus puertas para ofrecer ese producto local lleno de orgullo y darlo a conocer y creer en que la gastronomía dominicana sí tiene el potencial y tiene el valor que se merece. Nosotros vamos trabajando realmente y todo es un proceso. Como te digo, el trabajo del Perú, por ejemplo, duró muchísimos años los cocineros unidos trabajando en pro de su gastronomía para que luego se diera a notar. ¿Con qué? Con acciones que realmente proyecten como, por ejemplo, lo que estamos haciendo con la diplomacia gastronómica. Totalmente. La diplomacia gastronómica es un proyecto que nació hace tres años, lo trabajamos con mucha lógica y realmente lo que hace es proyectar la gastronomía como marca país a través de las 48 embajadas que nos representan en el mundo y mostrando cuáles son esos productos de exportación y cuál es la variedad de esos productos, cómo se puede trabajar ese producto dándole diversificación, diversidad. Está elaborando recetas con ese producto y mostrando el potencial que tiene ese producto y realmente son proyectos que encaminan la gastronomía dominicana y le dan esa visibilidad y con el público de interés, con los chefs que están saliendo fuera de la República Dominicana también que estamos trabajando en eventos importantes, en cenas importantes, en ferias, congresos, en olimpíadas. Ganaron aquí unas chefs también en las olimpíadas de oro, unas amigas muy queridas, Ana Lebrón. ¿En Alemania no fue? En Alemania, Laura Risseck y Pat de Marchena, que es súper talentosa, súper talentosa. Con un plato hecho a base de gelatina, creo, si no me equivoco. Son platos mucho más elaborados, con mucha influencia francesa, pero también ellas llevaron platos con ingredientes locales, trataron de mostrar o mostraron la gastronomía dominicana de una manera sutil y también a otro nivel. O sea, eso nos da reconocimiento en el mundo. Ahora hicimos el movimiento de fogones, gastronomía solidaria. Tenemos 100 chefs que nos unimos para llevar comida a las personas más vulnerables y ahora mismo estamos trabajando también. Primero nos fuimos reconocidos a nivel internacional con el movimiento de gastronomía social, social gastronomy. Por primera vez la República Dominicana entra en ese mapa mundial y realmente con cada acción que hacemos, que sí participamos en Madrid Fusión, a nivel internacional en muchos eventos, nos da realmente un reconocimiento. Y así es que se hace patria al cocinar y abrazamos con orgullo nuestra identidad. Pero todo paso a paso, ahora que estamos trabajando por primera vez tan fuerte, la marca país, que realmente hay que aplaudir las acciones que están haciendo y que realmente se está tomando en cuenta nuestra gastronomía. Y realmente, como tú dices, el turismo forma parte muy importante. En muchos países hay como un 30% de los turistas que visitan países del mundo, que visitan un país solamente por la gastronomía, para conocer sus mercados, para conocer sus rutas gastronómicas, sus productos, cuáles son los atractivos que tiene a nivel gastronómico. Entonces, estamos por muy buen camino y sí tenemos ese potencial maravilloso. Si no, yo no hubiera, no me hubiera, o sea, si no, si no lo tuviéramos, yo realmente no hubiera puesto todos mis esfuerzos y canalizado mis energías en la cultura gastronómica de nuestro país. Porque sí la tenemos y sí vamos a brillar y tú vas a ver que dentro de un poco tiempo vamos a estar en la lista de los mejores restaurantes de Latinoamérica. Aquí hay una oferta gastronómica buenísima, hay muchos chefs maravillosos, talentosos, 100% unidos. Están unidos. Los chefs de aquí, con el movimiento de Fogones por primera vez, se unieron los cocineros de nuestro país. Estamos unidos, estamos trabajando en conjunto y estamos canalizando nuestras energías, dándole valor al producto local y con las mejores intenciones de aportar lo mejor a la cocina nuestra. ¿Qué tanta calidad para el turista tienen los restaurantes que tienen la tipificación de comida dominicana? Porque vamos a hablar más adelante de morir soñando, pero travesías era un lugar para tú llevar a un extranjero y hay lugares así cualquiera de los que son dominicanos, porque hay dominicanos que colocan restaurantes pero con influencias extranjeras. Mira, de verdad que ese es un trabajo que hay que hacer, que se está haciendo. Realmente hay propuestas gastronómicas de las dominicanas. Óyeme. No hay tantas, ni hay muchas con tanto nivel. Es la realidad. Jalao, jalao. ¿Qué ha pasado con jalao? Yo tengo mucho que no sé de jalao. Jalao cerró. Creo que sí, tengo entendido que sí. Yo era uno de los lugares, me gustaba buscar, yo busco lugares que tengan comida dominicana, pero tú quieres un lugar de nivel, sobre todo cuando tú quieres llevar a una gente que te viene a visitar. Pero claro. ¿A dónde tú llevas a una figura que tú trajiste de fuera que tú quieres enseñarle? Así es. Tenemos que incentivar esa parte de apertura de restaurante con propuestas dominicanas. Viene, esa parte viene mucho por la parte cultural, porque realmente los mismos cocineros que se forman aquí no le implementan o se incentivan. Ahora sí se está haciendo más, pero realmente debería de formarse más al cocinero dominicano. Incentivar esa parte de aperturas de restaurantes con propuestas dominicanas con nivel y que la gente pueda comer rico y sabroso, no solamente la comida internacional que es la que abunda aquí, sino también la cocina dominicana. Yo te voy a confesar antes de irme a la pausa que mi plato favorito es concón y mi mamá me lo ha acostumbrado a dar con aceite de coco por encima. Ya tú sabes que yo también tengo mi vena exótica. Tu vena exótica y tu toque samanense. No, totalmente, totalmente. Tita, vamos a hacer una breve pausa. Cuando regresemos hablamos de morir soñando. Sí, sí, sí. Morir soñando, morir soñando. Vamos a hablar de eso y una bebida que pone loca a mucha gente sobre todo el estrangeiro. Es muy sabrosa. Totalmente. Venimos en breve a seguir disfrutando de la historia y de la trayectoria de la chef Tita dominicana de pura cena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!